Música Nabucodonosor se despega con dos cuerpos y medio La lucha es para el segundo lugar Nabucodonosor se despega con cuatro cuerpos para ganar Bueno pues Nabucodonosor es un caballo que yo empecé desmontándolo Después entonces tuvieron que hacerle una castración Y cuando reapareció pues reapareció por reclamos de 20 mil dólares Pero un caballo que desde que empezó siempre estuvo corriendo arriba Y el caballito pues ha demostrado que tiene su habilidad Tuve la oportunidad en el día de hoy de trabajarlo Un galope normal, no era nada, no había que hacerle un trabajo especial ni nada Simplemente un galope regular Ya que el caballo había abriciado el día viernes Y había trabajado bastante bien Entonces hoy era un trabajo regular ¿Y de la competencia? ¿Cuál es el más que te preocupa? De la competencia yo entiendo que el caballo a ganarse es el caballo de Samy Diaz De Kellen Un caballo que es velocista y fuerte Los otros caballos pues Pues Percer es un caballito que demuestra tener talento Yo lo trabajaba antes que él debutara y sé que tiene talento Son los dos caballos que yo entiendo que son los dos principales en la carrera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!